¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O sea, claramente va a ser lo que quiera Pero digo, como que sería también un gran cambio Que empiece a variar de temática Aunque también Está muy cool O sea, cool Yo no digo cool, ¿por qué dije cool? O sea, que estaría muy genial Que claramente haga eso Porque creo que en los tres últimos temas Se está centrando un poco en su positivismo Que obviamente al principio sorprendió Pero vamos a ver qué más dice Que esto recién arranca Es que si lo veo ahora en el tercer tema Como que tiene muchas más cosas para decir Pensaba que, no sé, que por ejemplo este tema Iba a ser muy igual al otro Pero creo que si va por este camino Puede decir más cosas Bueno, bueno, eso sí que no me lo esperaba Eso sí que no me lo esperaba de solitario O sea, como que empezó a cantar ¡Qué onda! Porque sé que detrás de esta vida Hay una herida que supura Y detrás de cada verso se esconden mil universos de locura Wow, es que increíble escuchar Esto de Cansalverio iba a decir Solitario, amigo Pero pegó un cambio grandísimo Y claro que los momentos difíciles continúan Y claro que los momentos difíciles continúan Soy yo quien sube la montaña, no voy en grúa Y claro que la ausencia de un resultado acentúa Esa ardúa sensación de caminar sobre púas Si hay algo que tengo claro Es que si yo no lo hago No va a solucionarme la vida un mago Porque hay a quienes los mato la crítica Pero nadie sobrevive del halago Esa frase puede ser mejor De como muchos la escuchan Dependiendo de la interpretación Porque hay quien los mato la crítica Claramente que la crítica Dependiendo así del hateo y todo eso Te mata y te bajonea mucho Pero nadie sobrevive del halago Que el halago puede ser como que Gracias al halago tendrás mucho ego Y ya te pierdas ¿Entendés? En eso está el sobrevivir De ser tú mismo Aún con todo el halago Y que no se te suba el ego Es muy difícil Y si eso es así Bueno, yo lo veo así Es una locura Pero nadie sobrevive del halago He causado mil estragos Concientos de obras Para las que no he recibido Ni un solo pago He escrito cada grito Y he llorado Tanto que llené los baches Y los hice lagos La vida continúa siendo puta Pero sigo por la ruta Nada puede confundirme Tengo claro lo que de verdad importa Y no voy a parar hasta hacerme libre Oh, no va a parar hasta hacerse libre Es que estos mensajes así Son muy chocantes Vino de la parte de Ela, amigo Es que yo aún sigo escuchando temas De Ela se banda Porque no conozco a todos Y me los siguen recomendando Y luego pasar de esos temas Esto y es como Que grande Está cantando solitario Dios mío Porque sé que detrás de esta vida Hay una herida que es su pura Y detrás de cada verso Se esconden mil universos de locura Porque sé que detrás de esta vida Hay una herida que es su pura Y detrás de cada verso Se esconden mil universos de locura Muy bueno, amigo Wow, solitario Ídolo total, amigo Es demasiado Tchau Tchau Tchau